294.316 personas han ingresado o salido del país para el período vacacional, según cifras de la Dirección General de Migración y Extranjería. Del total del flujo migratorio, 141.805 personas ingresaron al país y 152.511 salieron a visitar los países vecinos. Las autoridades hicieron una verificación de los procesos migratorios en la frontera Las Chinamas y dijeron que los trámites se están realizando con rapidez, asegurando que están preparados para el retorno de los compatriotas. Informo para la Prensagrafica.com, Carlos Hernández.